Hace un tatuaje debajo del ombligo, con una flechita que me indique el camino, por ese paisaje, bebo de tu río, sorbito a sorbito, te hago remolinos, y tu montañita, yo la convierto en volcán, y con mis truquitos, magia te voy a sacar, y te hago mía, 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 y te hago mía, 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 Apaga las luces y cierra los ojos Déjame tomar control de la situación Pequeña, échate pa' acá Bacha, tais Con él, es Crespo Chichilla De la cosa I'm like a tattoo On that special part of your body I'm stuck on you And I want you completely You saved my life With just a little touch of your lips Girl, you can save the world Just by moving those hips Girl You make insanity Look just like a game You're making love to me Again and again Because you're my girl My girl, my girl, my girl, my girl Yes, you're my girl Because you're my girl My girl, my girl, my girl, my girl Yes, you're my girl Yo te complazco si tú me das acceso a ser feliz A ser feliz Si me permites todas tus fantasías te la puedo cumplir Cumplir Yo te complazco si tú me das acceso a ser feliz Hacerte feliz Hacerte feliz Si me permites todas tus fantasías te la puedo cumplir 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 Mia, 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 mia